¿Cuál era? ¡Oh! Si me quedes bien Y si no también Sigue tu camino Yo por el mío voy a estar bien Ay, si me quedes bien Y si no también Sigue tu camino Yo por el mío voy a estar bien Hoy nos fuimos de fiesta Y me voy a tomar una de estas Pide lo que quieras, no me importa cuánto cuesta Esto es a lo under, una salsa sin orquesta La noche larga, mami, ven y atrévete Que vamos a pasarla bien Apúntate que llegó la fe Dime, mami, let's go Dale, fuimos, no, que no vamos del party A una playa en Miami Y no hay quien me pare Con y sin tu amor igual me voy Si me quedes bien Si me quedes bien Y si no también Sigue tu camino Yo por el mío voy a estar bien Ay, si me quedes bien Y si no también Sigue tu camino Yo por el mío voy a estar bien Yo te llamo, ni me contestas Tú me llamas Yo no te contesto Ya no voy a seguir en esto Arrastraron, mami, deja el cuento Que me voy de party Con una playa en Miami Y no hay quien me pare Con y sin tu amor igual me voy Lleva la fe Y Juan Magana Visto Lleva la fe Lleva la fe Lleva la fe Lleva la fe Si me quedes bien Si me quedes bien Y si no también Sigue tu camino Yo por el mío voy a estar bien Ay, si me quedes bien Y si no también Sigue tu camino Yo por el mío voy a estar bien